Marty pasó 17 años en la cárcel tras ser condenado por error por haber matado a sus padres. Encarcelado en 1990 y liberado en 2007, Marty logró recuperar la libertad y reconstruir parte de su vida. Cuando era adolescente, una mañana se despertó y encontró a su mamá muerta y a su papá desangrándose en su oficina. El joven llamó al 911 para pedir ayuda y desde ese momento se convirtió en el principal sospechoso del crimen. Durante el juicio le hicieron creer que su padre se había despertado y lo había acusado y su madre tenía cabello de él en su mano, por lo que fue sentenciado a dos cadenas perpetuas consecutivas. Durante su tiempo en prisión estudió para convertirse en abogado y contribuir a su propia defensa. En 2004, después de años de recopilar información, testimonios de al menos 20 testigos y nuevas evidencias, la defensa pidió un nuevo juicio en el condado de Suffolk. Pero tras recibir una respuesta negativa, apelaron en la corte de Brooklyn, donde le retiraron la condena debido a que no existen pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad.